Hola, bienvenidos a otro video. Hoy les voy a hablar de un video que me pidieron. Es que traer en la pañalera o una bolsa o lo que sea para niños como de dos años en adelante. Yo tengo dos hijas que se llevan menos de 11 meses. Entonces siempre cargué una pañalera bastante grande. Y ahorita ya tengo como unas tácticas y unos métodos que en este video voy a compartir con ustedes para simplificarte la vida. Entonces les voy a enseñar como los básicos primero. Primero siempre traer como un kit de primeros auxilios. Yo siempre traía un botiquín mucho más grande. Después voy a hacer un video de lo que yo traía cuando eran bebés. Pero esto es como lo básico ahorita. Esto es un estuche, lapicera o no sé cómo le digan en diferentes países. Este súper chiquito es lo que ya tenía. Había sido mío y me gustó porque tiene divisiones y es transparente. Entonces veo exactamente dónde están las cosas. Lo que traigo que son como mis esenciales son Q-tips o hisopos. No sé cómo les digan. Estos son para quitar a lo mejor un moquito, para limpiarles algo en vez de cargar con el sacamocos. Un peine, curitas y traigo una pomada de árnica para los golpes. Y a veces traigo la pomada o a veces traigo, venden unos tubitos así chiquititos con chochitos que les quitan más rápido el dolor. Un cortaguñas, unas tijeritas de punta redondeada, más curitas, liguitas y supositorios de Febrax. Antes cargaba con el paracetamol liquidito, pero si estás fuera de tu casa y tienen bastante fiebre o así, lo más rápido es un supositorio y es más fácil de almacenar. Entonces en realidad lo único que tengo es por si se pegan, por si se cortan, por si se despeinan y por si les da fiebre. Es como lo básico que tengo. Luego siempre traigo o trato de hacer de las botellas como reutilizables. Si no se puede, pues una chiquita de agua, pero siempre tengo que tener agua. Y depende de la edad. Mis hijas ya no usan esto, pero lo quise incluir en este video porque hay niños que les cuesta trabajo con los cubiertos de casa de familiares o de restaurantes. Entonces sí puedes traer unos cubiertos de plástico. Podrías traerlo en una Ziploc y cuando acaben de usarlos, volverlos a meter y llevártelos a tu casa a lavar. O en un topercito. Este de hecho venían unos aquí adentro. Entonces es eso. Otra cosa es, esto es el kit de entretenimiento. De veras se los recomiendo. Pueden estar muchas horas. Le pueden incluir alguna otra cosa. Por ejemplo, ahorita no lo tienen aquí, pero yo les tenía un celular de juguete. O no sé, dependiendo del niño. Pero casi a todos los niños les entretiene esto. Es una libretita en la cual van a usar todas las hojas que quieran. Hoy no encontramos la que siempre traía aquí, pero entonces les cedí esta. Stickers o calcomanías. Y una pluma. Estas me encantan porque en una sola tienen muchos colores. Entonces, o si prefieren en vez de pluma, crayolas. Pero para mí es más útil traer nada más una sola cosa porque aparte a una de mis hijas le encanta estar rompiendo las crayolas. Entonces se acaba el juego. Y con esto, ahorita ya tengo que, digamos que, resurtir esta bolsita. Pero si tienes muchas estampitas, donde rayen y así, se van a estar, pues, una o dos horas fácil. Y aparte, como entre los dos y tres años todavía no, todavía les cuesta un poco de trabajo el proceso de levantar la estampita y así. Entonces, pues, se tardan y es muy útil para entretenerlos. Y aparte, esto lo puedes traer en tu bolsa siempre. No ocupa nada de espacio. Yo traigo dos igualitos. Y eso es todo lo que cargo. Y a lo mejor, este, algo de comer. Es, no sé, hoy les compré unos de estos, gomitas o algo así. Digo, de preferencia traerles algo un poquito más saludable, pero siempre traer a lo mejor algo. Yo lo que siempre, siempre traigo. No es lo más saludable, pero es algo que yo sé que con eso se quedan sin hambre por un buen rato. Son galletas marías, no sé si en todos los países haya, pero es la, es una galleta muy sencilla, digamos, no tiene chocolate, no tiene mucho dulce. O sea, se las puedes dar como a cualquier hora del día y no va a ser que dejen de dormir o que se pongan muy, este, ya ven que algunos niños con el azúcar después no se quieren dormir o ese tipo de cosas. Entonces, este, siempre traigo eso en el coche o en, en, en este, en la pañalera. Ahora, si quieren ser como lo más prácticas es, este, involucrar a los niños en sus cosas. Entonces, ahorita tenemos la ventaja de que está de moda Diego y está de moda Dora la exploradora y traen sus propias mochilitas. Entonces, para hacernos la vida como mamá más fácil es involucrarlos y que cada, que su, que los niñitos lleven una mochila como esta, que es pequeñita. Este, este, estos se las han regalado a mis hijas en las fiestas. Eh, no son caras, puedes tener varias y entonces hasta escogen la que se quieren llevar en ese día. Y, aquí, ahorita, por las prisas, agarré todo el paquete de toallitas, pero generalmente traigo un topercito, esos especiales para toallitas más compactos. Este, dos o tres pañales, dependiendo de tu hijo, pues, cada quien los conoce. Pero, entonces, en esta misma pueden traer sus pañales. Este, ahorita yo no lo traigo, pero el, a lo mejor el tapetito para poner encima del cambiador. Y su estuchito con sus actividades. Y ellos, no les va a pesar, o sea, es algo que ellos pueden ayudarte con esto y no pasa absolutamente nada. Entonces, esto es como el tip que yo les puedo dar. Y, a lo mejor, si van a usar, este, si van a traer su kit como de primeros auxilios o como se diga, yo casi todo esto lo traigo en mi bolsa. Entonces, muchas veces lo que hago es que la que usa pañal, por ejemplo, trae esto, ella solita en su espalda, y, este, y yo traigo prácticamente todo esto en mi bolsa, entonces ya no cargo nada. Y, la otra, este, como ya no usa pañales, a veces, en la que ella carga, le pongo un cambio de ropa. Esto generalmente lo traigo en el coche. Pero, este, siempre es bueno traer unos pantaloncitos, unos calcetines y una blusa. Dependiendo de la época, ahorita la cambié a manga corta, pero siempre traía una como de manga larga. Y, ya no es tanto por accidentes de baño o, bueno, a lo mejor si están en la etapa de cambiarlos, este, de quitarles el pañal. Pero, también por si se ensucian, por si se echan agua, por lo que sea, siempre es bueno traer un cambio de ropa. Entonces, si es una mochilita un poquito más grande que esta, perfectamente puede caberles unos, una playera, unos pantaloncitos y un, este, y un calcet, unos calcetines. Ahora, hay humor, como todo, como los adultos también, a veces no quieren ellos cargar con su, este, con su mochilita. Y, deciden que a lo mejor ese día no nos van a ayudar. Entonces, yo encontré esta que, de hecho, se las enseñé en un haul de todo moda. Y, esta yo la compré para, este, lonchera. Pero, este, yo la uso para esto también. Entonces, el día que no lo quieren cargar, esta tiene esto que es una maravilla. Porque yo esto lo engancho a mi bolsa. Y, si quiero llevarla al baño, nada más lo desengancho de mi bolsa y me voy nada más con esto. Entonces, es súper práctico. Y, en estas loncheras, este, puedes dejar alguna de estas, a lo mejor en tu coche, si no quieres todo el tiempo estar cargando. Y nada más que cargue su pañal, sus toallitas y su DC de actividades. Y, a lo mejor, el cambio de ropa lo dejas en otro, este, en el coche. Entonces, otra cosa que yo hago, porque en la Ciudad de México luego los trayectos son muy largos. O, de pronto, te puedes encontrar con un tráfico que, este, de verdad me han tocado, sin exagerar, tres horas en el coche. Que las niñitas están desesperadas o les da mucha hambre. Entonces, yo siempre traigo preparada dos como estas en el coche con unas lechitas, una botellita de agua, este, unas galletas o una cajita de cereal. Productos que no sean perecederos por aquello que le está dando el sol. Y lo dejas preparado siempre y en alguna emergencia, este, o a lo mejor a veces, este, a todos nos ha pasado que por las prisas a lo mejor dejas la lonchera. En el, en la casa y ni modo que llegue al kinder sin lonch. Entonces, ya traes un como snack preparado. O por si los vas a dejar en casa de las abuelas, a veces, o quien te los vaya a cuidar, a veces, este, tenemos prisa o a veces, este, no pensamos en la cantidad de horas que nos vamos a tardar. Entonces, también para eso es bueno. Ya traes siempre en el coche una cosita con un cambio de ropa y con un, este, un lonch que se pueden comer y así también, digamos, que le quitas responsabilidades a la persona que te las está cuidando. Y también traen algo de actividades para, este, para entretenerse. Yo antes traía, cuando eran más chiquitas, estas las usaba enteramente para juguetes. Una muñeca y diferentes juguetes porque cuando son más chiquitos, este, como que les, los lapsos de atención son más cortos. Entonces, este, les dejaba, y se los iba cambiando para que fueran como novedosos y sabían que solo cuando llegábamos a algún lugar era, este, esos juguetes con los que iban a jugar. Entonces, es una manera simple, fácil, que no pesa mucho. A este también le pueden poner un ganchito, un algo, para la bolsa de la mamá, por así decirlo. Traes absolutamente todo lo que necesitas y ya no te estás preocupando por cargar una cosa gigante, este, además de tu bolsa de mano. Bueno, entonces, esos son mis tips. Espero que les hayan gustado, espero que les sirvan. Y si tienen algún otro video que me quieran pedir, este, nada más comenten abajo y yo con mucho gusto los hago. Si quieren el de lo que traía cuando eran más bebés y tenían otro tipo de necesidades y como que mis tips, también, este, lo puedo hacer. Y muchas gracias por verme. Nos vemos a la próxima y nos vemos el sábado. Gracias a los que se quedaron hasta el final del video. Denle like, suscríbanse, todas esas cosas. Y nos vemos el sábado. Bye. Bye.